¡Hola a todas! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. Espero que estén muy, muy bien, como siempre. Y hoy les traigo nuevamente otro video bastante, bastante sencillo. La verdad es que este video ya lo había yo grabado desde cuándo. Ya lo tenía desde cuándo, pero me desfasé con otros videos que les subí anteriormente, pero entonces, bueno, ya llegó el momento. El video es bastante sencillo, va a ser un baby boomer, simplemente utilizando un cover y con el tip natural. Esto sirve bastante para las principiantes si a ustedes no les salen o batallan demasiado con el baby boomer o con el efecto ombre. Entonces, espero que este video les sirva de algo. Las uñas obviamente ya están previamente preparadas, como pueden ver, ya tienen sus dos capitas de primer y solamente voy a estar utilizando el cover. El cover que voy a estar utilizando, como pueden ver, es el cover Peach de la marca Organic Nails, que es bastante, bastante bueno. Su pigmentación es muy, muy buena. Estos son de los covers que deben de tener en casa. Organic maneja simplemente dos que deberían por allí. Si los han probado, espero que les haya gustado como a mí me gustan. Y, pues bueno, aquí voy a estar haciendo el baby boomer, si se dan cuenta la uña es bastante cortita. Por lo tanto, solo voy a dejar la punta muy, muy chiquita. Y esto porque también la clienta, la foto que me trajo, así era. No era blanco, no llevaba blanco. Me estoy ahorrando el acrílico blanco y simplemente estoy haciendo un baby boomer natural. Con el tip natural. Espero que sí me esté dando a entender. Aquí tomo la perla de acrílico cristal para darle el mismo grosor en la punta con el cover. Y la segunda perlita de acrílico cristal que tomo es simplemente para unir y que no haya división entre los acrílicos. Aquí nuevamente van a ver cómo lo hago. Comienzo a jalar hacia los lados y después hacia punta. Aquí subo tantito porque me pasé, no dejé la puntita que debí haber dejado. La subo, empujo el acrílico y después vuelvo a barrer. Antes de que se me olvide por cualquier cosa, por aquí les voy a estar dejando mi Instagram. Me encuentran como naomi.vergara. Por allí estoy compartiéndoles los trabajos que voy haciendo día con día. Cuando se me da la oportunidad, se me da el trabajo. Por ahí se los voy compartiendo. Algunos se los voy grabando, algunos no. Eso ya lo saben. Entonces, bueno, por si gustan pasar por allí, por ahí nos vemos. Aquí ya regresando al tema del acrílico y las uñas. Ya estoy nuevamente aplicando la primera perlita. No. Sí. De mi acrílico cristal. Y la segunda perlita es bastante pequeña. Como les acabo de repetir, es simplemente para unir. Algo que les quiero mencionar y es que, por ejemplo, si eres principiante y te cuesta bastante trabajo hacer el baby boomer, hacer el efecto hombre. El baby boomer es cuando la puntita es blanca, ya sea el blanco pal o el blanco normal, un ultra white, por ejemplo. O así, que es simplemente natural. Y con un cover se le llama baby boomer. Se supone que es lo más correcto. Y el efecto hombre es cuando tomas cualquier otro color en la puntita, ya sea rosado, amarillo, verde. Y puedes poner un cover o arriba le puedes poner otro color. Lo correcto es llamarle efecto hombre. La uña es demasiado cortita, entonces, si se dan cuenta, la puntita es demasiado pequeña. No la puedo dejar más grande, sino se va a ver media rara. Aparte que la foto que trajo mi clienta era así. Simplemente nada más se veía la puntita tantito y se veían muy muy bonitas, se veían muy muy naturales. Entonces, a mí sinceramente me gustó bastante. Esto lo pueden hacer y lo pueden practicar y practicar y practicar si no les sirve. Lo pueden hacer en unas uñas más largas. Ustedes con el tiempo se van a ir dando cuenta. Y repito, si son principiantes, ustedes obviamente ya saben hacer esto súper bien. Pero a mí, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo que me saliera. Ya sea en efecto hombre o con un blanco. Ay, no. Es un rollo. Aquí, si se dan cuenta, se ve muchísimo mejor. Creo que el dedo gordito es el que mejor me salió. No me pasé de acrílico. Con el cuerpo del pincel, jalo, como que presiono tantito y jalo. Con ayuda de mi pincel, empujo si me pasé antes de que obviamente se seque el acrílico. Y después barro. Pero barro no con la punta del pincel. Simplemente con el cuerpo del pincel. Y esto para hacer presión y que no se me escurra hasta la punta. No sé si me explico o me expliqué. Pero bueno, aquí tomo la perla cristal para el área de punta. Comienzo a barrer hacia cutícula. Y la segunda perla que voy a tomar simplemente es para unir esas dos perlitas. Me gustaría que lo practicaran y repito, que repetitiva soy, disculpen que lo haga. Pero la verdad es que tengo una conocida, por ejemplo, que me dice es que me cuesta mucho trabajo. Entonces le digo que practique de esta manera. Voy a estar limando lo que son laterales y voy a estar cuadrando puntas. Esto es algo muy muy importante de limado. Es de mis partes favoritas de una aplicación de uñas acrílicas. Porque aquí puedo perfeccionar mejor mi trabajo y hacerlo ver más bonito. Y aquí es cuando comienzo a medir mis uñas para ver que me hayan quedado igual. Después de esto voy a tomar mi pulidora y mi punta Carvay. Esta no es de seguridad. Con esta tengo bastante cuidado porque es una punta que corta. Y aparte como es de fierro, entonces corta más. Entonces tengo bastante cuidado. Y solamente lo paso en lo que es área de cutícula para sellar. Pasando esto voy a tomar mi punta ahora de cerámica. Y esta es de Carvay, pero de seguridad. Y simplemente voy a estar limando toda la superficie de mi uña. Tratando de no dejar bolas y tratando de perfeccionar muchísimo lo que es la uña. Y dándole la forma más bonita posible. Ambas son de grano fino y la verdad es que trabajan bastante bien. Cualquiera de las dos me ha servido bastante. Esta de cerámica, por ejemplo, es de mis favoritas. Y aparte de que la de cerámica no se calienta como la otra. Entonces, y con la otra sí me he cortado varias veces. Entonces si tienen o compran o van a comprar de la otra tengan bastante cuidado. Pero esta, por ejemplo, como tiene la pancita que la hace de seguridad. No puedo llegar a sellar muy muy bien lo que es área de cutícula. Entonces por eso es que adquirí la otra. A veces siento que no me explico. Pero bueno, por cualquier cosa yo siempre les trato de responder todos los comentarios que ustedes me dejan. O las preguntas trato de comentárselos. De comentárselos. De respondérselos. Voy a tomar un spongy y voy a estar puliendo todas las uñas por la superficie de la uña. Y también por la parte de abajo, lo que es los laterales, las puntitas. Y esto para que no me, cerciorarme de que no haya quedado ningún filito. Y después la clienta no se vaya a lastimar o rasguñar. Porque es algo de lo que también tengo bastante, bastante cuidado. Porque sí, luego tengo unas clientas que son bastante exigentes. Entonces, por eso. Después de eso, de terminar ya de pulir con un bledo, voy a cerciorarme. Y voy a retirar todo el polvo que me haya quedado en las manos. Tanto en las de mi clienta como en las mías. Y voy a tomar una gasita con mi limpiador, que es Synergy Wipe. Y voy a estar limpiando completamente la uña. Tratando de que no me queden residuos de polvo. Voy a estar utilizando mi gel finish. Aquí no estaba yo utilizando el bloom de Organic. Estaba utilizando otro, pero no quiero hablar como mal de la marca. Pero la verdad es que se me opacaba bien rápido. Entonces regresé al bloom como siempre. Entonces voy a meter a curar la lámpara por 45 segundos. Y recuerden que el tiempo de curado depende de la lámpara que ustedes tengan en su casa. Entonces, bueno, la mía yo siempre le pongo 45 y sale muy, muy bien. Me gustaría que si son principiantes y si batallan bastante con esto. Esta es una muy buena opción para que vayan sabiendo manejarlo más o menos. Después le pueden meter blanco o el opal primero. Después practican con el blanco. Después pueden practicar ya ahora sí con otro color. Ya sea con un león o con un color primario, secundario, el que ustedes quieran. Y igual utilizando covers. Entonces espero que les funcione. Espero que de algo les sirva este video. Yo sinceramente se los hago con mucho, mucho cariño. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo el video. En la parte de abajo de aquí pueden hacerlo. Aquí ya apliqué mi acetito de cutícula. Este acetito de cutícula no es el de Organic y la verdad es que no me gusta casi. Pero lo quise probar. Entonces, pues bueno. Así es como quedan las uñitas. La verdad es que se ven bien, bien bonitas, bien sutiles. Me gustó que la puntita quedara chiquita. Pero pues bueno, no se podía quedar tan grande. Porque pues la uñera muy cortita se iba a ver como deforme. Por mí es todo. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que esté y la pasen muy bien. Adiós.